Los elogios de Enrique Peña Nieto La clase política veracruzana pregunta ¿Qué costo político y económico traerá para Veracruz los elogios desmedidos para el Estado y su gobernador Javier Duarte por parte del candidato tricoloso? Hay voces que dicen que el gobernador Duarte trae un marcado proselitismo por el exgobernador mexiquense echando toda la carne al asador e incluso el ofrecimiento de dos millones de votos veracruzanos a la causa peguista. Fuentes de inteligencia y de muy alto nivel han dejado entrever que el abanderado de la franquicia del PRI en su primera visita al Estado, todavía siendo gobernador en funciones del Estado de México Enrique Peña Nieto, en un desplante poco usual, le dijo al oído al gobernador Duarte Si llego a la presidencia, tú serás mi secretario de gobernación Hay quienes desde luego alientan al mandatario veracruzano pues ante estas tesis de que en el primer cambio de hipotético de gabinete Peña Nietista, él podría dejar el gobierno veracruzano y en funciones e ilusión, Duarte ha puesto cuanto le ha sido posible al servicio de la candidatura de Peña Nieto Y pronto encontraron respuesta Enrique Peña Nieto y seis gobernadores priistas han sido denunciados ante el Instituto Federal Electoral al considerar que violaron el principio de equidad pues los panistas piden que se investigue y se sancione el presunto desvío de recursos para apodrecer la candidatura presidencial del PRI Entre los seis gobernadores denunciados está Javier Duarte de Ochoa así como Rubiel Ávila del Estado de México Rodrigo Medina de Nuevo León César Duarte de Chihuahua Rubén Moreira de Coahuila y Ejidio Torres Cantú de Tamaulipas Ojo, mucho ojo Hay que pasar por alto que en estas seis entidades federativas existen varias serias acusaciones en contra de los exmandatarios de esas entidades y de las que se ha dicho que en días por venir sus respectivos antecesores estarán frente a la justicia Mientras tanto, Josefina está prendida de alfileres Mientras en la Casa de los Pinos se viene contemplando un posible cambio de la candidatura presidencial Josefina Vázquez Mota este fin de semana se reunió con todo su equipo de campaña hizo ajustes en varias áreas de responsabilidad y en donde han existido serias fallas que han dejado a la candidata al desnudo Ernesto Cordero y Santiago Phil van al rescate Sin embargo, la misma fuente de inteligencia informa que se escucha en forma discreta y sigilosa el nombre de Alejandro Poré Romero destacado secretario de Gobernación y uno de los hombres de más confianza del presidente Calderón quien esta semana estará muy movido pues estará de visita en la isla de Cuba en donde se entrevistará con el presidente Raúl Castro y desde luego que también con el doctor Fidel Castro Después Calderón viajará a la capital de Haití Puerto Príncipe y posteriormente asistirá a la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia y si Josefina Vázquez Mota no crece entonces en política no hay nada casual ¿O usted qué opina?